Hola mis corazones, yo soy Marisol y hoy quiero compartirles estas cositas de papelería que compré para este San Valentín. No se lo pierdan, les quiero mucho, besitos. Tenemos lo que compré. Estas son unas cintas adhesivas de cuatro piezas de Valentine's Day. Y compré dos, son cintas adhesivas con algunas figuras, así como muy alusivas a San Valentín. Entonces aquí tenemos esta que dice, love, 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 esta dice love, chocho, corazoncitos, rayitas, más corazoncitos, besitos y puntitos blancos sobre un fondo rosita. Están muy padres para decorar alguna tarjeta, algún cuaderno, alguna bolsa de regalo, cualquier cosita. O para pegar alguna estampita, no sé, pero están muy padres. Las vamos a poner por aquí. Y ahora vamos a checar esta pluma con decoración de corazón. No dice de qué color es la pluma, pero al parecer aquí es negra. Dice de Arisa, realiza tus apuntes con esta maravillosa pluma. Y bueno, el corazoncito lo tiene aquí arriba. Igual es marca Way to Celebrate Valentine's Day. Pluma con decoración de corazón. Acá, igual de esta misma marca, Way to Celebrate Valentine's Day, notas adhesivas con diseño. Chéquense, aquí tenemos estas de corazoncitos, morados, rositas, rojos. Esta otra que dice, chocho, corazoncito and love. Besitos, más de chocho. Y estas que son como unas flechitas con formitas de corazón. Y miren, aquí, ese es el grosor que tienen estas notitas adhesivas. Igual para decorar nuestros apuntes o poner alguna anotación importante en nuestro cuaderno, nuestro libro. Dejarle un mensajito romántico a esa personita especial. También puede ser. Acá tenemos estas estampitas que son stickers de corazón con glitter. Seis planillas. Tiene seis, así que son bastantes. Y miren, brillan muy, muy bonito. Están padrísimas. Estas me gustaron mucho. Por acá tenemos esta otra que dice... Stickers de cartón. Estos están como gruesos. Miren, están gorditos. Tienen cierto grosor. Y dice love, chocho. Este que es como un sobre y dice... Sending kiss. Acá tenemos este de corazones. Este de otro corazoncito con estas alitas. I love you the most. Sweet talk. Corazón, corazón, corazón. Love, kisses. Love is sweet. Un besito. La, la, love you. Amor. Amor. Chocho. Están muy bonitas. Por acá tenemos esta otra que, miren, es una... Son stickers con glitter. Así que están transparentes para que los pongamos en alguna cosa como lisa. En algún fondo liso para que puedan resaltar. Písenlo, corazoncitos. Este como jueguito de gato. Y acá, my love. Un besito. Este dice quizás. Love. Un corazón. Me, dos, you. Están bien bonitos y también brillan bastante. ¿Ya vieron? Están muy padres. Acá estos otros. Que son una planilla de corazones tipo gema. 38 piezas. Estas son de color rojo. Y pues vienen de varios tamaños. Desde estos que están más grandecitos. Medianos. Y estos que están un poco más chiquis. Y estos son los más chiqui, 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 chiqui. ¿Ya vieron? Están muy bonitos. Acá tenemos esta otra. Que son igual a la anterior. Es una planilla de corazones tipo gema. Con 38 piezas. Pero esta es de color rosita. Así que tenemos igual. Corazoncitos de diferente tamaño. Pero en color rosa. Miren. Están padrísimas para decorar alguna muñeca. El vestido de alguna... Así que chiquis. Están padrísimas para decorar algún cuaderno. Nuestras plumas. El vestido de alguna muñeca. No sé. Se me ocurren muchas cosas. Hasta de arete se los pondría a mis muñequitas. Y ahora les voy a mostrar esta otra. Que es colección amor y amistad. Esta no es de Walmart. Esta es de la Parisina. Aquí dice atrás grupo Parisina. En esta partecita. Pero también la incluye aquí. Porque la compré para estas mismas fechas. Y son estos como clipsitos. Para nuestros apuntes. Como si fueran unas pinzitas. Y están bien padres. Me gustaron muchísimo. De osito. Cercito. Cercita. Un helado. Besitos y corazones. Ahora sí seguimos con lo de Walmart. Y acá tenemos clips con glitter. Cinco piezas. Estos también están bien padres. Y están así gorditos. Están rellenos como de alguna espuma. Porque están suavecitos. Así que están muy bonitos. Y chiquense. Esta planilla me encantó. Son stickers 3D rellenos. 12 piezas para Valentine's Day. Y miren como se mueven. O sea. Tienen agüita adentro. Estos stickers. Entonces miren. Dice ahí. With love. Love. Shoshu. Shoshu. Este tiene una carita. Este del centro. With love. Love. Shoshu. With love. It's love. Pero están muy bonitos. Porque tienen agüita adentro. Y tienen también algunas. Como cositas. Las que le brillan adentro. Entonces. Se ven muy padre. Para que lo. Para que lo peguemos en alguna decoración. En alguna tarjeta. Se me ocurre. Quedaría padrísimo. Este tipo de corazones. Ya por último. Les voy a mostrar. Este set. De sujeta documentos. Que son como unos clips grandotes. Son seis piezas. Y vamos a sacarlos. Porque no se alcanzan a ver así completo. Por el tipo de empaque que traen. Pero miren. Son seis. Y dos dicen love. Shoshu. Y corazoncitos. Están muy bonitos. El metal es tipo dorado. Espero que estas cositas. Les hayan gustado. Y que les hayan inspirado. A como pueden ustedes decorar. Por ejemplo. Tarjetas. O algunas bolsas para regalos. O simplemente si a todos les gustan estas cositas. Como muy románticas. De corazones. Pues le vale que también decoremos nuestra computadora. Nuestro escritorio. Nuestros cuadernos. Nuestra agenda. Cualquier cosita. A la que nosotros le queramos poner. Este tipo de decoraciones. Tajeritas. Speakers. O cualquier retaguito. Que nos haga ver súper cute. Y súper románticas. Los quiero mucho. Espero que este video les haya gustado. Besitos. No olviden suscribirse. Y regalarme un like. Bye.